¡Buenas noches, Quinta Vergara! ¡Buenas noches, Quinta Región! ¡Buenas noches, Chile! A partir de este momento, Viña tiene teletón. ¡Buenas noches, Quinta Región! ¡Buenas noches, Quinta Región! Un abrazo cariñoso para todos y bienvenidos. Por primera vez, la teletón deja la región metropolitana y llega a esta maravillosa ciudad, que es la ciudad de ustedes, la ciudad-jardín Viña del Mar. ¡Buenas noches, Quinta Región! Para mí es un mix de emociones, sí, de emociones profesionales y sentimentales. Profesionales, porque compartí 29 años con el festival más importante de la música latina. Y en lo emocional, porque esta es la campaña más solidaria que yo he conocido y que por activo o por pasivo, siempre he dicho presente. Fue el año 1978 cuando Mario, Don Francisco, me invitó a formar parte de su primer equipo. La verdad que teníamos más dudas y gran incertidumbre. No sabíamos qué iba a resultar de esa campaña, pero dimos el primer paso y logramos el éxito. Han pasado 45 años. Muchos de ustedes no nacían ni pensaban en nacer. Y muchos de nosotros no sabíamos nada lo que era la rehabilitación, lo que era la inserción, lo que eran las barreras arquitectónicas. Aprendimos, aprendimos día a día y logramos que la Teletón fuera una marca registrada. ¿Y saben por qué? Porque la Teletón hizo visible lo que era invisible para todos. Hoy, hoy vivimos tiempos difíciles, pero también vivimos tiempos de medallas. Y yo les pido un tremendo esfuerzo esta noche para que crucemos la meta y le entreguemos un oro para Chile. ¡Bienvenidos a soñar! Caminos, hay tanto ruido en los destinos. Tu voz se quiere oír y siento que falta mucho por decir. En tu día a día, dime qué cambiarías. Hoy quiero escucharte, dime qué soñarías. Lo que quieras lo vas a lograr. Todos juntos vamos a soñar. Van a ser el mundo que queremos de la mano, es real. Este canto lo vamos a gritar. Que traspase de cordillera mar. Nuestras voces se van a escuchar. Si estamos unidos se lo hablará. Con amor el mundo puede cambiar. Hoy día desperté con ganas de saber qué pasa si quiero cambiar mi rumbo. ¿Qué pasa si no soy la única que quiere transformar el mundo? Que pueda caminar sin miedo a fracasar. Que pueda sonreír sin miedo a decidir. Que pueda sin soñar en una libertad en donde nadie juzgue mi debilidad. Suena fantasía, pero no es solo mía. Siempre me decía, nunca me rendiría. Abracemos la diversidad en un mundo con más equidad. Conectando con las fuerzas y uno cree todo es real. Este canto lo vamos a gritar. Que traspase de cordillera mar. Nuestras voces se van a escuchar. Si estamos unidos se lo hablará. Con amor el mundo puede cambiar. Lo que soñamos se puede lograr. Amor y cambio siempre pueden más. Este canto lo vamos a gritar. Que traspase de cordillera mar. Nuestras voces se van a escuchar. Si estamos unidos se lo hablará. Con amor el mundo puede cambiar. Este canto lo vamos a gritar. Que traspase de cordillera mar. Nuestras voces se van a escuchar. Si estamos unidos se lo hablará. Con amor el mundo puede cambiar. Este canto lo vamos a gritar. Que traspase de cordillera mar. Nuestras voces se van a escuchar. Si estamos unidos se lo hablará. Con amor el mundo puede cambiar. Muy buenas noches Teletón. Muy buenas noches Quinta Vergara. Muy buenas noches Chile. Qué emoción estar aquí en la Quinta Vergara dándole cierre a una jornada maravillosa. 45 años cumple nuestra Teletón y la cerramos en este lugar tan emblemático para nuestro país. Con la energía de 15 mil personas que se escuchen. Mira cómo te aplauden. Mira cómo te aplauden. Queremos saludarlas. Queremos agradecerles. De verdad. Gracias por conectarse con el himno de Teletón. Muchísimas gracias por entregarnos. Dime qué soñarías. Más fuerte el aplauso para Carla Melo. Para Pía María, para Loyalty, para Anto Bozman y también para nuestra embajadora Amanda. Hermosa Amanda. Preciosa. Linda. Un aplauso más fuerte para esta energía femenina con la que comenzamos esta noche de Teletón. Es extraño. Viña Teletón. Así es. 45 años y por primera vez esta historia se está escribiendo en regiones. Se siente una emoción muy grande porque hoy se escribe una historia que tiene que ver con la descentralización. Gracias. Gracias Quinta Vergara. Gracias Viña del Mar por recibirnos. Y más fuerte el aplauso para estas tremendas artistas y también para nuestra embajadora. Gracias por estar acá. Maravillosa. Muchas gracias.